Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo, yo te amo Amor Amor